Hola, hola, buenos días. Bueno, para todas las amantes de los perros y para la comunidad de Miradas Tiernitas, hoy te voy a compartir una receta de croquetas de ternera para perros. Bien, entonces, esta receta de albóndigas de carne de ternera para perros, bueno, ya sabes que la carne es el principal alimento de nuestros peludos. Y esta es una divertida forma de darle carne de una forma sana y natural. Aunque en este caso hemos usado ternera, también podemos usar pollo o pavo. Disfruta cocinando como un chef para tu perro y crea lazos más fuertes con él. Ingredientes. 250 gramos de carne de ternera magra picada. 3 tazas de caldo de carne. 3 huevos. 1 taza de leche vegetal. 1 cuarto de taza de aceite de oliva virgen. Tiempo de preparación. 1 hora 30 minutos. Pasos de preparación. 1. Lo primero que haremos antes de empezar con esta receta de albóndigas de ternera para tu perro será preparar todos los ingredientes necesarios. Además, pondremos a precalentar el horno a 180 grados. Empezaremos la receta para perros poniendo a calentar nuestro caldo de carne. El caldo de carne, aunque podemos usar un caldo casero, si es necesario, es mucho mejor. Se recomienda hacer más de 3 tazas de caldo por si la masa lo necesita. Ahora pasaremos a batir los huevos en un bol grande. Una vez no eches todo el caldo de golpe, vas a vertir conforme vaya necesitando la masa. Revolvemos bien hasta conseguir una masa homogénea y suave. Iremos agregando más caldo si necesitamos mayor moldeabilidad. Pondremos a guardar la masa en la nevera para que se endurezca y podamos darle la forma más fácilmente. Aunque eso es opcional. Yo lo dejo en el congelador como 12 horas. Una vez tengamos lista la masa, pasaremos a dar forma a nuestras albóndigas caseras para perros. Agarraremos trozos de la masa con las manos y la haremos croquetas. Iremos pasándolas en una bandeja en horno. Si se te pegan las manos, puedes echarle un poco de harina de trigo integral en tus manos para así darle forma más fácil. Ahora meteremos la bandeja con las albóndigas de ternera para perros en el horno previamente precalentado a 180 grados. Lo dejaremos hornear durante una hora. Este tiempo depende del grosor de las albóndigas. Te recomiendo que estés pendiente las primeras veces para conocer el tiempo exacto. Por último, cuando se hayan hecho las albóndigas para nuestro perrito, sacaremos la bandeja del horno, dejaremos enfriar y ¡listo! Ya tenemos hecha otra fantástica y sabrosa receta para nuestro peludo. Recomendaciones finales. Puedes guardar las que te sobran en un tupper y guardarlas en la nevera para el otro día. Recuerda no darle todas de golpe. Si te ha gustado esta receta de albóndigas caseras para perros, no dudes en compartir tu experiencia en la caja de comentarios. Esta receta no se recomienda darle diariamente a tu perro. Croquetas para perros alérgicos. Aunque las croquetas son uno de los alimentos más ricos que podemos hacer a nuestro perro, debemos tener en cuenta siempre su salud. Por eso es importante que antes de elaborar la receta, tengas en cuenta si tu perro necesita una atención especial o no a la hora de hacer croquetas. Si tienes dudas, lo recomendable es que avises a tu veterinario o a tu dietista canina. Una vez tengas claro que puedes darle todo lo de la receta, hazla. Solo intenta adaptarla para que puedas comerla. Por ejemplo, si tu perro es alérgico al pollo, hazlas de ternera o de pavo. Así podrás hacer muchos de los ingredientes arriba. Si tienes una receta casera, debes hacerlo con mucho cuidado y controlando las cantidades. Es importante tanto los ingredientes como la cantidad que come. Para evitar que nuestro perro engorde demasiado, podemos hacer esta receta con carne de pollo o pavo. Además de que esta es muy rica, también tiene menos grasa. ¿Sabías que un estudio de la Universidad de Helsinki en Finlandia demuestra que alimentando a perros y gatos con una dieta natural variada y poco procesada, se disminuye drásticamente los niveles de contraer enfermedades cardiovasculares y neurológicas graves en casi 10 veces más que en perros y gatos alimentados con alimentos comerciales? Mi recomendación, por eso te recomiendo un curso donde aprenderás cómo debe ser la correcta alimentación de perros y gatos como carnívoros que son. Te voy a dejar el link en la descripción de abajo. Si quieres conocer más y saber más, podrás acceder debajo de este video. Eso sería todo por hoy, gente linda. Nos vemos.